OVM Radio presenta Pregúntale a Lorena, un programa de actualidad político, económico, social, emocional y espiritual. Y ahora contigo, su anfitriona, la pastora Lorena Valenzuela de Fernández. Muy buenas noches, tengan todos ustedes nuestros amados oyentes, visitantes, amigos, familiares que se hacen presente hoy en esta nueva temporada de Pregúntale a Lorena. Con esta su anfitriona Lorena Valenzuela de Fernández. Como ven, estamos estrenando nuevos estudios gracias a nuestro Padre Celestial. Hoy tenemos una visita muy querida, una persona que como bien estamos celebrando también el Día de las Madres, es una mujer de impacto. Una mamá, una empresaria, vamos a tenerla hoy en nuestro primer programa de esta nueva temporada. Así que te invito a que te quedes allí, a que no te muevas porque esto se va a poner cada vez mejor. Bienvenidos, bienvenidos. Estoy bien agradecida, contenta con lo que Dios me ha regalado. Hoy se cumple uno de mis grandes sueños y era de estar en un estudio así tan bello como el que tenemos hoy en esta noche. Para esto, para continuar, yo deseo invitar a esta persona especial, esta persona que Dios trajo a mi vida. Dios usa instrumentos y qué bello instrumento para la gloria y la honra de Dios. Con ustedes vamos a recibir a nuestra muy querida hermana y amiga, Elayne Enríquez. ¡Lorena! ¡Wow! ¡Bienvenida! Amada Elayne, siéntate. Estás en tu casa, en la casa de Lorena Valenzuela. ¡Qué linda! Gracias por invitarme a tu primer programa acá en OVM Radio, OVM TV. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! Algo maravilloso está pasando en esta casa de parte de Dios. Gracias a Dios. Y estamos contentas, contentos de tenerte acá. Y ella habla como que si fuera la dueña de esto. ¿Pero qué ustedes creen? Ella es la CEO, la fundadora de esta gran visión que vino para quedarse. Y leen, tú eres un sueño hecho realidad en mi vida. Esto lo estaba esperando yo, pero desde hace muchos años, y te lo he dicho, he estado orando largo y extendido, personas que han caminado conmigo en el trayecto de lo que yo he venido ejerciendo en el ministerio, en las cosas de Dios, me decían, pastora, nosotros te vemos en la televisión, nosotros te vemos. Pero yo decía, señor, bueno, estoy en la fila, estoy esperando. ¿Cuándo será? El tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto y es ahora. Pero no se trata hoy de mí, se trata de ti, porque te he escogido para que junto a este día tan especial de celebración, como es el Día de las Madres, ¿verdad? Te hemos escogido a ti, mujer virtuosa. Eres una inspiración. En mi vida has venido a ser esa inspiración, Elaine. Y no es porque te tengo aquí. Dios conoce mi corazón y, wow, yo digo, gracias, señor, por mi hermana, por esta amiga que tú me has traído. Eres de una bendición grandísima para mí y quiero honrarte en esta noche, en este primer programa de esta nueva temporada, Elaine. Gracias, Lorena. Muchísimas gracias. La inspiración viene de nuestro Padre Celestial. Es una inspiración que es mucho más que nosotros mismos. Y yo estoy regocijándome, estoy feliz, estoy contenta porque tú estás feliz y tú estás contenta. Ay, qué lindo. Y eso es lo que hace nuestro Padre Celestial, nos une en familia y empezamos a elaborar, empezamos a difundir la creatividad. Porque eso es lo que Dios hace cuando nosotros nos ponemos a su merced para que el Señor sea el que haga todo posible. Todos los sueños, los anhelos, esos propósitos, ese diseño tan lindo que te ha dado a ti, Lorena, que le ha dado a la audiencia, a las personas, que ha sido un Dios maravilloso con todos nosotros, que nos ha permitido podernos conectar con la audiencia, con las personas a través de las comunicaciones. Qué lindo. Es algo inmenso. No lo puedo describir, solo sentir y sentir esa alegría que Dios nos permite disfrutar del solo hecho hacer la voluntad de Dios sobre la faz de la tierra. Amén. Elayne, y hablando de la voluntad de Dios, ¿cómo fue que tú escuchaste esa voz que te dijo, Elayne, quiero que emprendas esta visión? Yo deseo que tú le digas a cada mujer, porque hoy este programa se abre celebrándonos a nosotras las que somos mamá. Aquellas que han dado todo por sus hijos, que han abandonado incluso a sus hijos para irse a otros países y darle lo mejor a ellos. A esas madres, ¿verdad? Esposas, amigas, a ellas estamos celebrando. Y una vez lo vuelvo a repetir. Tú eres la inspiración, tú eres el instrumento que Dios ha traído en esta noche. Y quiero comenzar con esta pregunta. ¿Cómo escuchaste? ¿Qué fue eso que tú dijiste? ¡Wow! Esta es una visión, señor. Y aquí estoy, eme aquí. Yo deseo que me cuentes. Porque hay mujeres que sueñan, pero los sueños de repente dicen, no se van a cumplir. O ya me cansé de esperar. No creo que lo que yo creía es una realidad. No. Y lo abandonan. Elaine, tú nos puedes decir cómo fuiste capaz de llegar hasta esto que estamos viendo y que nuestros ojos van a seguir contemplando. Porque hay más. Hay más. Es una visión más grande. Definitivamente, Lorena. Y con tu permiso, quiero saludar a todas las mamás a través del mundo entero. Y decirles que Dios las ama y que sigan adelante, no importa la circunstancia. O sea, sigan adelante soñando, pero soñando con la revelación que Dios nos regala. Muy importante. Como el regalo más lindo. Siendo madre porque ser madre es una bendición del Señor, es algo tan precioso, ¿verdad? Que me imagino más tarde vamos a estar hablando un poquito más de eso. Pero volviendo a tu pregunta, Lorena. Yo fui mamá de escuela en casa. Me dediqué a mi esposo cuando me casé, me dediqué a mi esposo. Empecé a tener a mis hijos a una temprana edad. Me dediqué a ellos. Dejé todo. Wow. No tuve la oportunidad, por ejemplo, de ejercer una carrera en sí, entregarme a ella. Imagínate. Sino que estuve trabajando en mis primeros años después de los años escolares y después me casé, tuve a mis hijos, dejé el trabajo, me dediqué a mis hijos y le di las clases en casa, homeschooling, como me dicen, por más de 15 años. Una madre entregada. Totalmente. Wow. A mi esposo y a mis hijos. Dios me dio esa bendición y esa oportunidad de poder hacerlo. Yo sé que para todas las mamás no es la misma historia. Exacto. Pero queremos conmoverlas, ayudarlas y esperanzarlas. Que no importa la trayectoria o hacia dónde el Señor te ha permitido transitar, que no importa que los sueños y los anhelos se hacen realidad. Pero lo más lindo, Lorena, son los sueños de Dios en nuestras vidas. Exacto. Y a veces no los entendemos porque nosotros al crecer y al ver las personas que nos rodean, nuestros padres, tíos, abuelos, vemos las carreras de ellos o los trabajos de ellos o la historia de ellos y muchas veces queremos imitar, queremos hacer lo que entendemos y comprendemos y nos han enseñado. Pero algo maravilloso es poder conectar con el Señor y que el Señor te enseñe los sueños de Él para nosotros. Sí, Señor. Y vivir los sueños de Dios porque esos talentos y dones que Dios nos da es lo que empieza a nacer, es lo que empieza a desarrollarse de gran manera y es una satisfacción interna desde adentro hacia afuera. Amén. El Señor me dio una revelación a mí hace muchos años. Él me dejó ver un edificio, algo maravilloso y no entendía muy bien, pero es algo que está impregnado en mis pensamientos, en mi alma, en mi espíritu más que en mi cuerpo. Guau. Es algo poderoso interno donde vive conmigo día a día. Y te impulsa, te mueve. Y me impulsa porque me recuerda todos los días de mi vida hacia donde el Señor me está llevando y nos está llevando a todos, tanto nosotros, los talentos de OVM Radio, la familia de OVM Radio, como la familia de la audiencia de OVM Radio. Qué lindo. Y es algo que Dios empieza a desarrollar. Yo no les digo que soy una mujer que no lloro, yo sí lloro. Sí, me preocupo. Sí, todas las cosas que en nuestra humanidad, junto a los cinco sentidos que realmente Dios los puso también para protegernos, para cuidarnos, es la forma en que Dios trabaja conmigo, pero me levanta, me sostiene. Qué lindo. Porque acuérdense que nosotros no podemos ser más poderosos que el Señor. Exacto. Con nuestro intelecto o nuestros pensamientos o nuestras capacidades. Sí, Señor. Tenemos que entender que esas capacidades se las tenemos que entregar al Señor. Y el Señor hace cosas aún mayores que las capacidades humanas. Absoluto. Es algo increíble. Esas cosas son las que se desarrollan, las que empiezan a funcionar en nuestras vidas. Y de momento tú pausas y dices, wow, mira hasta donde Dios nos ha traído. Es algo maravilloso y lo puede hacer contigo, lo está haciendo con Lorena, lo hace conmigo, lo hace con todo el equipo de OVM Radio. Elaine, y la visión siempre tiene que ir con el servicio. Definitivamente. Definitivamente, porque la persona que diga, yo tengo una visión, pero si esa visión no está acompañada con dar algo a alguien o generar cambios en las vidas, entonces no es una visión, ¿no? Me he dado cuenta que OVM Radio está trayendo una revolución. En lo espiritual yo lo he podido percibir y yo te lo comenté a ti. El Señor me ha preñado a mí de la visión de OVM Radio. Y es algo que yo digo, wow, Dios mío, el Señor me ha hecho ver a dónde va a llevar esto. Y eso lo hace cuando uno está conectado con el Señor. Y Dios usa como que los instrumentos como un imán y nos va como que armando como piezas, ¿no? Cuando tú vienes a ver, se armó todo el equipo y tú estabas diciendo algo cierto. Estabas orando al Señor para que trajera ministros, ¿verdad? Y esta es la diferencia. Porque estamos cansados de ver, y no vamos a hablar de nadie, estamos cansados de ver rutinas. Y personas que solamente lo que quieren es mostrar su ego, ser famosos, pero no dejan, no dejan lo que verdaderamente se necesita para cambiar las mentes de esta humanidad que tanto necesitamos. Y por eso yo digo, gracias Dios, porque tú levantaste con una visión a esta mujer, una mujer virtuosa. Hace ratito la estaba elogiando detrás de las cámaras. Porque no solamente fue una madre abnegada por muchos años, ¿no? Sino que empezó a caminar en la visión que Dios le dio. Y aquí la vemos hoy, ella es una empresaria, pero una empresaria así ordenadita, me gusta como ella todo lo tiene, con una disciplina, con un orden. Eso habla del Señor, porque Dios es un Dios de orden. Y cuando yo veo mujeres como tú, yo digo, Dios mío, Señor, yo deseo seguir caminando en esa excelencia. O sea, necesito trabajar esto y esto, y le doy gloria al Señor, porque nos trae vidas como tú para educarnos, seguir transformándonos a la excelencia que Él nos quiere llevar, Yleen. ¿Cuántos hijos tiene nuestra amada Elaine? Elaine, Elaine. Tengo dos hijitos, un varón y una hembrita. El varón ya se casó este mes de mayo, el mes de las madres, cumple dos años de casado, y todavía la hembrita acaba de terminar su carrera en el ámbito de la medicina, pero está involucrada con nosotros acá también en OVM Radio, y está disfrutando de su carrera en estos momentos. Y Elaine, ¿usted está casada? Sí, estoy casada hace más de 33 años. ¡Guau, qué lindo! Y el esposo, me imagino que te acompaña en esta gran misión y visión. Sí, realmente mi esposo nunca jamás le ha dicho no al Señor. ¡Guau! Y nunca jamás se ha puesto en oposición a una inversión, a un gasto, a una compra, jamás. Él, para el Señor, sí y sí. ¡Guau! Él se parece a mi esposo. Mi esposo, lo voy a decir de una manera así coloquial, es el alcahueta más grande que yo conozco en la historia, para mí, en lo personal, porque a todas las cosas que Lorena se empeña, allí está mi esposo Freddy, compartiendo conmigo, animándome y haciendo su parte. Y dice, qué lindo es tener esposo como los que tenemos. No todas disfrutamos de esposo. Y también, hay que decirlo, hay esposos excelentes que no disfrutan de una esposa maravillosa, idónea, amiga, fiel, íntegra. Estamos viviendo unos tiempos donde la maldad se ha acrecentado, pero de una manera terrible. Y es por lo tanto que necesitamos mujeres y hombres que vengamos a aportar, a sumar a esta sociedad que está tan corrupta, Elaine. Está tan corrupta. Y estos programas, como los que hoy estamos aquí celebrando, son esos programas que hacen falta que tú compartas, que tú compartas OVM Radio desde ya, desde ahora, que tú te hagas familia de este gran ministerio y de esta gran visión. Elaine, es maravilloso tener tu visita hoy en nuestro nuevo capítulo que comienza ya, desde ahora, el mes de mayo, hasta que el Señor, Dios Todopoderoso, lo permita. Deseo también decir y hacer un paréntesis que este programa, Elaine, está patrocinado por Lorena Valenzuela Realtor. Estoy a sus órdenes. Hay personas que están buscando a un Realtor confiable. Bueno, aquí está una servidora y no es por nada. No estoy detrás de tener mucho dinero. Estoy detrás de traerte la solución, de traerte la tranquilidad y de que tú te sientas. Wow, llegué al hogar que yo estaba buscando. Yo te puedo ayudar. Entonces, no está de más haber compartido contigo este anuncio porque es de provecho, es de bendición. Bueno, Elaine, te doy gracias y gracias al Señor por tu visita, por abrirme las puertas de esta Tu Casa de OVM Radio y esperamos que no sea la primera ni la última vez que te voy a tener aquí en mi programa de Pregúntale a Lorena. Con su anfitriona, la pastora Lorena Valenzuela de Fernández. Muchas gracias, mi hermana, maravillosa entrevista y todo lo que tú aportaste ha sido de gran bendición, no solamente para mi vida, sino para todas ustedes. Felicidades, mamá, que el Señor las continúe bendiciendo rica y poderosamente. Muchísimas gracias, Lorena. Y quiero decir algo antes de finalizar, es que todos los días tendremos esa comunión con el Señor, pero hay días que tenemos que, obviamente, primero dar las gracias, ¿verdad? Pedir perdón porque uno no sabe en el día qué error haya cometido que ha contristado el corazón de Dios. Pero lo más importante es cela, escuchar a Dios. Muchas veces nos ponemos a hablar tanto, pero el Señor tiene mucho que decirnos y no lo permitimos. Es muy importante, cela. Bueno, Elaine, ya despedimos el programa, pero todavía falta un detalle más. Y es que este obsequio te lo traje para ti. Espero que te guste y lo disfrutes. Gracias, mamita. Feliz Día de las Mamis. Bendiciones. Bendiciones. Y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta hermosa velada. Que Dios les bendiga y les invitamos para que la próxima semana conecten otra vez con Pregúntale a Lorena. Hasta aquí, tu programa, Pregúntale a Lorena, respuestas a todas tus preguntas. Te esperamos el próximo martes a las 9 de la noche por OVM Radio.